Vamos a solicitar, obviamente señor magistrado, la disolución y la liquidación de Fuerza Popular. De esta forma, el fiscal José Domingo Pérez ratificaba ante el Poder Judicial a cargo del juez Víctor Zúñiga la suspensión temporal de las actividades políticas de Fuerza Popular por dos años y medio. Y es que para el fiscal, este pedido de suspensión debería ser declarado fundado por haber elementos de convicción suficientes sobre el presunto delito de lavado de activos de dicha organización política y que habría sido instrumentalizada por Keiko Fujimori. Siendo su finalidad obtener poder político en las instituciones del Estado a través de las campañas electorales 2011 y 2016. Por lo tanto, se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos del organizador criminal que jefatura Keiko Fujimori Guchi para captar dinero ilícito de Odebrecht, luego convertirlo en cubrirlo, es decir, legalizarlo a través de falsos aportes mediante múltiples depósitos financieros bajo la modalidad del P2C. Por su parte, Cristian Salas, abogado de Fuerza Popular, cuestionó que se pueda solicitar la suspensión de un partido con solo sospechas y no con fundamentos reales. Finalmente, el juez Víctor Zúñiga declaró por cerrado el debate y señaló que emitirá su decisión en un plazo prudente de acuerdo a la carga procesal. ¡Gracias!